Yo quiero ser muy claro sobre lo que está en peligro aquí. Los republicanos dicen que era reducir el déficit. Cualquier observador que no sea un funcionario o un político dice que podemos reducir nuestro déficit hasta el punto que queremos. No lo podemos hacer sin tener un enfoque equilibrado que beneficie a todos. Los demócratas tienen que aceptar algunos recortes en el gasto que quizás a nuestro electorado no le guste. Y debemos tener la voluntad de hacerlo por el bien común. Hay buenos programas, pero no podemos permitirnos continuar con estos programas. Yo, como comandante en jefe, debo tener conversaciones difíciles con el Pentágono y decirles, recorten. Bob Gates ya ha identificado 400 millones de dólares en recortes de gastos. Y, por supuesto, al Pentágono no le gusta y preferiría no recortar gastos. Por lo tanto, tendremos que mirar, examinar los beneficios que da el gobierno, las prestaciones. Pero yo debo ver dónde podemos recortar gastos en los programas Medicaid y Medicare, no imponiendo estos costos a las personas mayores, sino hacerlo de forma inteligente. Y es la forma de hacerlo, aunque no nos beneficie políticamente. Entonces, si todos están dispuestos a realizar sacrificios para reducir el déficit de manera concreta, entonces sería difícil que los republicanos puedan decir que los recortes fiscales para propietarios corporativos de aviones no nos permite hacer algo por el bien común o proteger a los subsidios para las petroleras que están ganando millones y miles de millones. Entonces, no podemos llegar a un acuerdo de esa forma si no aceptan esos recortes.